¡Suscríbete! Yo, uh, uh, avanzo Entre pared y pared, entre lo que vuela y los errores que se quedan pa' matarte No te hablo de cosas dulces porque sería falso Tengo una gota de lluvia calando por cada fallo ¿Qué harías tú si ni tú te entendieras? ¿Qué harías tú si todo lo que más quieres un día volara? No conoces a quien quieres, lo sabes Yo todas las noches del amanecer sin ganas de nadie La cabeza en su sitio, quieras que no Y ahora todo lo que se fue dejando grandes momentos Dime por qué te drogas, te diré quién eres Dime por qué estás escuchándome si ni me entiendes Vivo en un continuo, echar de menos, pisando el mismo barrio Por aquí solo ha cambiado el rostro Amar y no ser amado, tenerlo todo y tirarlo Ver la droga en colegas de primero No te hablo de mis problemas porque son como los tuyos Te hablo de no tenerlos, de arreglarlo todo No des esos disgustos a quien te quiere en serio Aprendí que mis padres no merecen verme borracho No me merecen muchas personas ni verme la cara apenas Aunque a veces ni agrade verla Donde están tus reales pa' quitarte la droga de delante Eh, para defenderte aquella noche Todos ciegos por una puta que ni nos quiere Feliz con cosas simples pero muy difíciles Para qué mentirte, no me atrevo ni a mirarte Tontería tenerte, todas las relaciones se rompen No me hables a estas alturas de realismo Fiel es la amistad de los chavales con nueve años Veo venir las hostias y el interés cada día más Veo distanciarse amistad por sustancia Y eso quieras que no te quema, joder La vida pasa como el tráfico de una autovía sin límites Me curas y me entiendes, me entiendes y me sientes ¿Qué más voy a decirte? ¿Qué más voy a decirte? Si ya lo sabes ¿Cuántos están? ¿Cuántos estarán? ¿Quién adornará mi mármol si esto se me acaba? Canto por dolor, no porque me haga sonreír, chica Me guardo unas y todo se complica Esos niños con ojeras se dañan las fosas Estoy contando historias a paredes de la celda Se ve la miseria en las barriadas y en los parques Se ve la falta de esperanza en todos los chavales Por la otra mejilla me dijeron de pequeño Pero no hice caso, nunca perdono a quien hizo daño Pero todo nos va bien de momento, ¿no? Tapar agujeros con los dedos Yo vuelvo al uno o dos con colegas a los que admiro Me conformo con vivir lento y morir tranquilo Esos ojos me buscan la ruina, calcíname Sería más fácil si te fueses No me vendo por moneda ni por tus mujeres Expulso el reset Nena, ódiame, pero vuelve a verme Tengo el boli, ritmos y equipaje Que ámbar y LD, zorra es para siempre Y a la mierda tus finales Para acabar a gritos terminamos sin empezar antes Si bajan grados, giran los dados Si suben grados, guapa, vete por donde has llegado Se me va la lengua si te veo Si te miro y me sonríes como si nada hubieras hecho Puta, mientras me escucha yo lo sangro Pillando metros en la línea que lleve al infierno Ah, tus despedidas no van conmigo Vete de aquí de una vez, paso de repetirlo Eres mi veneno, eres mi opio Cambiando tus contornos por el odio Volviendo a ser niño Volviendo a ser niño, eh Ah, ámbar le doy fe 12 o 12, eh Escúchalo ahí ¡Suscríbete al canal!